Bien, como les comentaba, bueno, que la unidad 4 entraríamos, ¿no?, a lo que sería un poco lo que es a los conceptos y definiciones de redes. Por eso acá le puse una actividad de repaso. Si bien acá, bueno, van a ver en el gráfico que están unidas, ¿no?, unas personas a través de líneas de punta o líneas estrechas. Eso hace, ¿no?, que permite la comunicación y poder interactuar o transferir distintos tipos de información, ¿no?, que hoy en día, bueno, las redes sociales aplican esta metodología de comunicación, ¿no? Por eso antes de empezar a introducir, ¿no?, a lo que es redes de datos en informática, es necesario conocer también lo que sería un poco, ¿no?, de la parte lingüística, ¿no?, en cómo nosotros como seres humanos nos comunicamos. Partiendo de esa ideología, es casi la misma que se aplica, ¿no?, en los sistemas informáticos. Por eso acá yo les preparé una serie de preguntas. Son nueve preguntas. Esto lo van a copiar la respuesta en una hoja. Les voy a dar cinco minutos para que responda fácil lo que piensen en su momento. Y, bueno, después de los cinco minutos vamos a poner en acuerdo más o menos que respondieron para ver si respondieron lo mismo. Estas preguntas se basan básicamente en lo que es la comunicación, ¿cuáles son los sistemas, los elementos de un sistema de comunicación? ¿Cómo se han definido o modificado los sistemas de comunicación a lo largo de la historia? ¿Qué tipo de información intercambia en las primeras redes de datos? ¿Cómo deberían encontrarse los sistemas informáticos que intercambian información en las primeras redes de datos? Si bien no vieron bien la definición de redes de datos, pero está muy relacionado, ¿no?, con la comunicación. A ver, mejor si lo ponemos en debate esto. Me parece que es mejor que lo escriban. A ver, la primera pregunta dice, ¿qué es la comunicación? ¿Qué entienden ustedes por la comunicación? La posibilidad de intercambiar información y hablar con otras personas en distintos puntos. Bien, ahí estarían tratando un poco de información y espacio, que serían los distintos puntos. Bien, entonces entendemos la comunicación como la transferencia de información entre distintas personas, ¿no?, que pueden estar en distintos lugares geográficos. Bien. La dos dice, ¿cuáles son los elementos de un sistema de comunicación? Esto lo habrán visto en la materia de lengua y literatura en el secundario. Emisor, emisor, receptor y canal. Bien, faltan más ahí. El emisor, el receptor, el canal, ¿qué más falta? Y el mensaje. El mensaje y otro más. Son cinco. El emisor es quien emite el mensaje, ¿no?, es quien envía. El receptor es quien recibe ese mensaje. El mensaje sería la noticia o la comunicación. Luego que tenemos el canal, ¿qué sería el canal? El medio por el que se lo envían. Bien, el medio por el cual se envía, ¿no? Y la otra, ¿cuál sería el otro elemento? Cualquiera puede entender cualquier tipo de mensaje. La forma será la manera. No me acuerdo. El cifrado, el lenguaje. El lenguaje, bien, el lenguaje. ¿Y el lenguaje cómo lo tomamos como elemento en la comunicación? Si la computadora me manda un script y yo no lo entiendo. ¿Por qué digo? Es un código, bien. Entonces, los cinco elementos de la comunicación serían el receptor, emisor, canal, mensaje y el código. Entonces, esos cinco elementos se deben tener en cuenta para que una comunicación sea fluida, ¿no? Bien. ¿No había un elemento que era algo así como el fluido o interferencia o algo así? Sí, eso sí. También es otro elemento que por ahí distorsiona a través del medio, ¿no? O el canal, la información. Bien, bien. Ese también es otro elemento que por ahí muchos no lo tenemos en cuenta porque siempre dibujamos un esquema perfecto y por ahí siempre hay errores que proceden mediante algunos inconvenientes. Y el ruido sería un elemento que también por ahí perjudica lo que sería la comunicación. Bien. La tres dice, ¿cómo se han modificado los sistemas de comunicación a lo largo de la historia? ¿Cómo fueron las primeras comunicaciones? Yo sé. Fueron primero por un sistema de caracteres distintos como las escrituras o los códigos morse hasta que avanzaron a los sistemas electrónicos de la era industrial como teléfonos. Luego llegó la era de la informática y fueron cambiando a lo largo del tiempo hasta que se hicieron redes de transmisión, de radio y otras más por ahí. Bien, bien, Valentín. Pero antes de los códigos morse, ¿cómo se relacionaban las personas? Bueno, yo creo que hasta el día de hoy lo vienen aplicando también. Técnicamente se tendría que hablar de frete o se usaba dispositivos de radio. Bien, el primer sistema de comunicación era el cara a cara, ¿no? Era como una persona intercambiaba información. Luego ya empezaron a implementarse nuevos estos recursos informáticos como el teléfono, la televisión, la radio. Y hoy en día llegamos, ¿no?, hasta lo que es el internet que nos tienen casi a todos comunicados. Bien. Pasamos a la siguiente. ¿Qué tipo de información intercambiaban las primeras redes de datos? ¿Qué se intercambiaba? Bien. ¿Qué hay, lo nombro o hay, Valentín? ¿Qué tipo de información se intercambiaba? En las primeras redes de datos. Acá ahí entra un poco la comunicación entre componentes informáticos. ¿Código morse es lo que nombro eso? Bien. Código morse, códigos, caracteres, que eran las primeras en intercambio entre las redes. Bien. Pasamos a la siguiente que dice, ¿cómo debían encontrarse los sistemas informáticos que intercambian información en las primeras redes de datos? Esa sería la cinco. ¿Cómo creen ustedes que deberían encontrarse esos sistemas para poder intercambiar información? ¿A través de cable? Bien. Ese sería un método. Pero tienen que estar conectados, ¿no? Tienen que estar conectados un equipo con el otro para poder intercambiar. Bien. Sí, existen distintos tipos de métodos de conexión. A ver, ¿alguien sabe cuáles son? Uno nombraron ahí por cable. ¿Pueden ser radio? Radio. Bien. ¿Y la radio cómo sería? ¿Por cable o inalámbrico? ¿Por interferencia? Sí. ¿Sería inalámbrico? ¿Por fibra también? Inalámbrico o por fibra. Bien. La seis dice, ¿qué tipo de información se puede intercambiar en la actualidad a través de las redes de datos? ¿Qué tipo de información se puede intercambiar? Se puede intercambiar como emojis, audio y a veces escritura o mensaje y hasta incluso archivos. O si a veces descargas y links por ahí para ir a páginas web. Bien. ¿Y alguien más quiere agregar algo? Prácticamente se puede intercambiar todo lo que es información, ¿no? Sí. O sea, la información. Digitalizado. O sea, tantas imágenes como voz y como texto. Bien. Muy bien. O sea, la información en todas sus representaciones. Bien. La siete dice, ¿qué significa que las formas de comunicación se han unido en una plataforma en común? Para ustedes, ¿qué significa esto? Que la comunicación se haya unido. ¿Y cuál es la plataforma que lo une a todos? Un servidor. Un servidor, bien. Y el internet. El internet es un servidor, ¿no? Bien. El internet une todas estas plataformas y permite en múltiples formas realizarse el modo de comunicarse. Bueno, y la ocho dice, ah, su mapa conceptual o esquema en el que indique las diversas formas de comunicación desarrolladas a través de las redes de internet. Bueno, esto no lo van a hacer. Y bueno, ahí dice la nueve. Buscar en internet cuál es la forma más usada actualmente de comunicarse por las personas jóvenes. El WhatsApp, prof. El WhatsApp, bien. WhatsApp. También está Facebook. WhatsApp. Twitter. Telegram. Facebook. Instagram. Ni TikTok. Aunque son aplicaciones. Pero si va. Sí, depende del objetivo de la aplicación. Pero acá dice para comunicarse. El teléfono. Sí, también el teléfono. Pero acá, sí. Buscar en la forma más usada. Y la más usada para mí es WhatsApp. Y Internet también. Bueno, Internet sería un servicio. WhatsApp en un principio fue lo más usado. Después con todos los problemas que trajo, me parece que ya no es tan el furor. Después se empezó a dispersar lo que es Telegram. Bien. Y Telegram lo veo más corporativo. Lo veo mejor que WhatsApp. Tiene mucha más funcionalidad. Es más seguro. Sí, más seguro. Y aparte la calidad. Por ahí uno quiere transferir videos e imágenes. Por ahí esa calidad en WhatsApp se disminuye y en Telegram es mucho mejor. O sea, no me baja la calidad de las imágenes. Esa es una de las diferencias que encontré con el uso de estas aplicaciones de comunicación. Así que otra ventaja tiene Telegram. De lo que sea, es un multi todo. Bien. La mayoría utiliza Telegram, ¿no? ¿De ustedes? No, pero creo que no. Usamos los dos canales. En mi caso uso los dos. Yo creo que al ser la más usada debe ser indudablemente WhatsApp. Para el mundo en sí. A lo global, sí, WhatsApp me parece más, que está más expandido. Bien. Entonces, ya llegué conociendo un poco, ¿no? De los métodos de comunicación y las diferentes formas de transmitir información. Bueno, pasamos a lo que es las redes. Acá lo definimos como un conjunto de computadoras, que en realidad son dos o más, ¿no? Que están conectadas y estas permiten compartir información. No solamente información pueden compartir, sino también pueden compartir lo que serían los recursos hardware. Por ejemplo, pueden compartir una impresora, pueden compartir un router, un router también. Por ahí las placas, la placa de videos, entre otro tipo de recursos, ¿no? Entre distintos componentes de hardware. Y los objetivos, bueno, ahí como dice, es compartir recursos entre los equipos integrados de esas redes, sin importar la localización física de cada equipo. Transferir información entre los ordenadores, que esos serían los objetivos que tiene el concepto de redes. ¿Qué otra cosa más? Ahí como dice, ¿no? Que no importa la localización, estamos ahí hablando, ¿no? De los sistemas de clientes de servidor. Por ahí van a ver que, bueno, más adelante vamos a ver los distintos tipos de topología que existen para conectar las computadoras. Van a ver que no solamente se conectan de uno a uno, sino que también existen múltiples formas de conectar las computadoras. No solamente computadoras, también se pueden conectar distintos dispositivos como tablet, teléfono, computadora, entre otros componentes informáticos. Bien, yo acá les tengo un video que explica sobre redes. Es cortito, dura tres minutos. ¿Lo logran ver ahí? Sí, profe. Presten atención porque son los videos que veníamos viendo y creo que van bastante rápidos. ¿Qué es una red informática? Una red informática es un conjunto de equipos, por ejemplo, computadoras, celulares o tablets, conectados entre sí por medio de cables, señales u otros métodos. Las redes permiten que entre equipos se puedan transportar datos, compartir recursos, archivos y servicios. Estas redes se pueden crear siempre que los equipos se conecten al mismo router, ya sea inalámbrico o por cable. Un router es un dispositivo que proporciona conectividad dentro de una red. Las redes más pequeñas están compuestas por dos equipos, mientras que las más grandes pueden tener millones. En una red hay distintos elementos que permiten compartir carpetas y archivos para todos los equipos. El servidor es una computadora que provee servicios a otras. El switch o divisor, su función es interconectar computadoras. Cables de red son los medios de conexión a la red, sea con el switch, otros equipos o con el servidor. El rack es un armazón casi siempre metálico donde se encuentra el switch y donde se conectan los cables de red de las computadoras. El servidor tiene distintas aplicaciones. Se pueden crear carpetas para que el resto de los dispositivos conectados puedan acceder a los mismos archivos. Las redes se pueden clasificar por escala geográfica. Las más conocidas son PAN, redes de área personal. Es una red informática que se usa para la comunicación de computadoras y dispositivos cercanos a una persona. Por ejemplo, un parlante Bluetooth con tu celular o un reloj inteligente. Su alcance suele ser de 10 metros. LAN, red de área local. Es la conexión de varias computadoras y periféricos entre ellos. Su extensión está limitada a 200 metros. MAN, red de área metropolitana. Permite que se conecten varias LAN que se encuentran cercanas geográficamente. Se utiliza para conectar equipos dentro de una misma ciudad. Hay algunas públicas y otras privadas. WAN, proporciona un medio de transmisión a lo largo de grandes extensiones geográficas y puede utilizar enlaces satelitales o de fibra óptica. Al ser redes tan abiertas, pueden ser poco seguras. Al igual que las MAN, pueden ser públicas o privadas. Hay distintos tipos de redes. Internet, la red mundial de computadoras. Un conglomerado de redes locales distribuidas por el planeta. Intranet, igual que Internet, pero en lugar de ser abierta, es un espacio para determinado público y distribución de información de uso limitado. Extranet, igual que una intranet, pero permite el acceso desde el exterior como Internet. Puede resultar confuso. Aquí un ejemplo. La extranet funciona como una red cerrada y limitada a un determinado grupo de personas. Pero usuarios específicos pueden ingresar desde cualquier lugar, siempre que tengan un código especial y acceso a Internet. Internet es una colección de redes usada para compartir información y contenidos buscando preservar el anonimato de los usuarios. Las redes informáticas sirven para compartir información y recursos. Ahora que sabes cómo funcionan, vas a poder aprovechar mejor su uso. Bien, ¿lobraron entender el video? Sí, profesor. Bien, ahí van a ver que dependiendo, como ahí dice el objetivo, que depende de la localización física del equipamiento, se clasifican en distintos tipos, ¿no? De acuerdo a la expansión geográfica, como así también hay que tener en cuenta lo que sería la protección de los datos. Por ahí, al ser una red tan grande, por ahí como nombraban ahí, una red mundial, los datos podrían ser un poco inseguros. Por eso se prefiere, o sea, depende de los sistemas que se quieran armar, se deben tener en cuenta estos tipos de sheds. Entonces, que bueno, acá los clasifica según sus zonas geográficas. Tenemos las LAN, la MAN, la WAN y la PAN, que serían las sheds para los dispositivos que tenemos, ¿no? Como GATGET, que serían los sheds, los inteligentes, los parlantes Bluetooth. Ese sería un tipo de sheds PAN. La LAN sería una sheds de área local. A ver. Acá no, acá tengo un video. Sí, es un video. ¿Cómo están? Bueno, acá tenemos la LAN, la MAN y la WAN, que son sheds. Bueno, la LAN es una sheds de áreas local. Esto generalmente se lo ven en los que serían en los domicilios. Ustedes con su shooter, llega el servidor hacia el modem, y si conectan al shooter van a ver que tiene una expansión de 10 metros, ¿no? Entonces, eso se lo llama una jet LAN, porque es una jet con una locación, una expansión de 10 metros y es acotada, ¿no? Luego tenemos la MAN, que sería un área metropolitana, que esto por lo general abarca no más, un poco más de 100 metros, que no recuerdo cuántos kilómetros tiene exactamente, pero abarca no lo que sería una ciudad. Y la WAN ya es un área extendida, que es la mundial que habíamos visto en el video. Y de ahí tenemos según su jerarquía de jet, que tenemos la de cliente-servidor y la jet de punto a punto. Y eso yo acá le preparé en... Según la zona geográfica, tenemos un video, que también se lo va a explicar, a ver. ¿Qué gusto de estar con ustedes nuevamente? En esta unidad estaremos hablando de dos redes importantes, las redes MAN y WAN. Las dos son redes de largo alcance, las cuales conectan a una ciudad y al mundo entero de Internet. Una red de área metropolitana, MAN, conecta diversas LANs cercanas geográficamente, en un área de alrededor de 50 kilómetros entre sí, a alta velocidad. Por lo tanto, una MAN permite que dos nodos remotos se comuniquen como si fueran parte de la misma red de área local. Una MAN está compuesta por conmutadores o routers conectados entre sí con conexiones de alta velocidad, generalmente cables de fibra óptica. Un ejemplo de MAN privada sería un gran departamento o la conexión de edificios distribuidos por la ciudad, transportando todo el tráfico de voz y datos entre edificios por medio de su propia MAN y encaminando la información externa por medio de los operadores públicos. Los datos podrían ser transportados entre los diferentes edificios, bien en forma de paquetes o sobre canales de ancho de banda fijos. Aplicaciones de video pueden enlazar los edificios para reuniones, simulaciones o colaboración de proyectos. Las redes WAN son las redes de área extensa, también llamada red de área amplia o WAN por sus siglas en inglés, Wide Area Network. Son redes de comunicaciones que conectan equipos destinados a ejecutar programas de usuarios, en el nivel de aplicación, en áreas geográficas de cientos o incluso miles de kilómetros cuadrados, que pueden ser regiones, países o continentes. Cada uno de los equipos terminales suele denominarse nodo o host y se llama subred de comunicación, o simplemente subred al conjunto de líneas de transmisión y encaminadores, o el router, que permiten que los hosts se comuniquen entre sí. ¿Sabías que, dada su importancia, este 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Internet, que desde el año 2005 contribuye a sensibilizar acerca del buen uso del Internet y la brecha digital? Al día se envían más de 269 mil millones de correos electrónicos y se realizan casi 3 mil millones de búsquedas en Google, según datos extraídos por The Radicati Group. Entre el 16% y el 20% de estas búsquedas son nuevas, es decir, no se habían realizado antes. En el último año, lo más buscado según fue el tiempo o clima, Facebook y YouTube, en ese orden. Qué interesante saber todos estos temas, en los cuales aprendemos cómo se comunican los países a través del Internet, tanto localmente como internacionalmente. Los invito a seguir aprendiendo juntos. Igual este video es del 14 de abril del 2021, por ahí esos datos estadísticos que tira sobre los sistemas de búsqueda. Bien. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Cómo van trabajando las redes? Sí, pero... ¿Cómo lo ven al concepto de redes de acá a 5 años? Sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que únicamente se van a relacionar o intercambiar información entre computadoras o van a entrar otros elementos? ¿Se entiende la pregunta o no? Van a entrar otros, creo yo. Porque lo entiendo yo, por ejemplo, vio los satélites de Internet, de Elon Musk, que se llevó a otra forma. Bien. No sé si vieron el video de la quinta revolución industrial, ¿no lo vieron? No. ¿Quieren verlo? Bueno. ¿Quieren verlo? Sí. Porque me parece interesante, porque también es lo que se viene, la revolución 5.0. Nosotros hasta recién estamos en la 3. Y acá van a ver que van a empezar a interconectarse lo que serían los robots, los vehículos autónomos, edificios inteligentes. O sea, va a ser toda una ciudad conectada. A ver si se logra ver el video. La cuarta revolución industrial nos viene a traer la mayor transformación que viviremos como seres humanos. Donde habrá que crear un nuevo contrato social, educar de forma diferente y entender que la vida ya no será lo que solía de ser. Y si bien aún no estamos plenamente en la cuarta revolución industrial, la misma nos muestra el camino de lo que será la quinta, que se estima que comenzará entre el año 2035 al 2045. Tiempo que la humanidad ya haya llegado a la singularidad tecnológica. Que es cuando los robots sean más inteligentes que los seres humanos y cuando eso suceda, habremos entrado en la quinta revolución industrial. En ese tiempo veremos que los avances en el monitoreo de nuestras afecciones médicas prolongarán nuestra vida, los asistentes personales nos permitirán mantenernos independientes por más tiempo y el aumento del cuerpo nos mantendrá móviles. La innovación estará en la integración de sistemas computacionales y biológicos. La conexión neuronal aumentará nuestras habilidades cognitivas y al mismo tiempo ampliará nuestras vidas cognitivas. Podremos optar por vivir en mundos virtuales o en este mundo. Por otra parte, los avances tecnológicos avanzarán a tal punto que se podrá replicar los procesos cerebrales en forma de computadora. Puede ser que podamos replicar procesos biológicos utilizando un suministro de energía alternativa. Nuestras células cerebrales serán híbridas, mitad biológicas, mitad artificiales. Generando así una nueva química en el cerebro y esto nos permitirá replicar la función cerebral en un chip o incluso reproducirla utilizando medios más eficientes energéticamente. Las máquinas podrán replicar nuestros procesos neuronales y también podrán replicar nuestros algoritmos, personalidades y comportamientos personales aprendidos y evolucionados. Cuando alcancemos el máximo de nuestros técnicos biológicos de vida existirá la oportunidad de transferir la memoria colectiva y la personalidad a un chip. Y puede ser un proceso durante un periodo o un nuevo tipo de retiro o inclusive puede ser aún más rápido. El resultado de esto sería una forma de inmortalidad con la capacidad de procesamiento retenida. Ya sea que te pueda permitir seguir viviendo sin darte cuenta de que estás congelado en el tiempo con tus recuerdos o que puedas interactuar en el mundo real a través de una simulación utilizando construcciones que no te sean conocidas. Podremos crear versiones cyborg de nosotros mismos para poder colonizar otros planetas. Podremos ver un comercio que ya no será pensado en materias primas o en inversiones sino en potenciar al ser humano de tal forma que sea un ser humano universal e inmortal. Debido a que también en esta quinta revolución industrial se gestará con los avances que se hagan en otros planetas como Marte o la Luna. Debido a ello, el desafío que tenemos en esta era que comienza en el 2020 nos obliga a equilibrar la necesidad de mantener nuestro ser actual mientras que a la vez necesitamos dedicar una proporción cada vez mayor de nuestros recursos al desarrollo de una tecnología que es cada vez más compleja. Todo esto nos llevará a que un sector de la población sea humanista y la otra se convierta en transhumanista donde sin ninguna duda el resultado de esto aún no lo sabemos. ¿Qué les pareció el video? Es muy ficticio. Eso ya lo visualizó Black Mirror. Una locura. Sí, la verdad que sí, muy ficticio. Pero sí, si se ponen a ver los videos de la industria 1.0 que sería de la primera revolución industrial ahora estamos en la cuarta pero ya está comenzando la cuarta acá en Argentina mientras los otros ya están en la quinta. Van a ir viendo que los procesos tecnológicos van cambiando muy drásticamente porque en las primeras revoluciones industriales el hombre se dedicaba a construir máquinas y esas máquinas las utilizaban para la región agrícola para estudios en otros planetas para la medicina o sea, van a ver que en esas primeras revoluciones industriales el hombre fabricaba máquinas o sea, componente electromecánico y hoy en día en la cuarta revolución ya se habla, ¿no? Desde la cuarta hasta la quinta ya se habla de la era de los datos la información y la comunicación donde el hombre ya no solo va a crear lo que serían estas máquinas sino que ya van a empezar a crear lo que serían códigos fuentes o sea, todo va a ser programa todo va a ser software y eso como que por ahí por ahí se va a cotizar más, ¿no? Esto de los programadores o todos los profesionales abocados a lo que es la ciencia de la información a eso es lo que tiende a ir, ¿no? la línea de tiempo pero sí se ve medio drástico porque, bueno, hay muchos estudios sobre nanotecnología microchips o sea, todo se va achicando y se va introduciendo más al cuerpo humano sí, la verdad es que todo está orientado a lo que sería el código fuente por eso es importante saberlo porque en base a esto se produce, ¿no? lo que es la comunicación y lo que estamos viendo ahora es que está muy relacionado con las redes por ahí van a ver que también la comunicación entre los edificios entre los autos autónomos entre los mismos electrodomésticos ustedes van a ver si están en su domicilio están viendo YouTube y escuchan una palabra de un cantante y automáticamente manda la publicidad entonces, como que ya está todo muy relacionado y a cada uno de los sistemas ya conocen nuestras rutinas también los sistemas de búsqueda está todo muy bien ¿cómo? ya crearon ¿cómo se llama? neuronas artificiales es un chip sí, la inteligencia artificial es mucha programación es una programación media pesada también muy específica no, pero me estoy refiriendo a que crearon neuronas artificiales o sea, que se las pueden implantar a humanos claro, que crearon ah, bien, pensé que era para el desarrollo sigo al otro término también que me parece muy interesante es las computadoras cuánticas computadoras cuánticas que también son máquinas muy enormes y tienen mucha agilidad en los procesamientos de datos y a veces se habla muy poco de esos tipos de máquinas está bueno también investigar un poco sobre lo que son las computadoras cuánticas y bueno, de ahí los humanoides todo lo que está orientado a robótica o sea, lo que es Shades lo van a ver que está muy relacionado con todo bien ¿hay alguna pregunta hasta ahí? bien si no hay pregunta pasamos acá yo les puse una actividad en la cual van a tener que armar lo que sería un cuadro comparativo que incluyan no sé si se logra ver ahí pero me parece muy chico que deben realizar un cuadro comparativo que incluyan las redes LAN PAN MAN WAN y la red VPN eso se lo voy a dejar como actividad lo van a hacer ahora en 5 minutos 10 minutos lo van a exponer tienen a ver este cuadro comparativo y tienen el otro cuadro que tienen que mencionar las ventajas y desventajas de las redes cliente-servidor y las redes punto-a-punto estas redes cliente-servidor ya lo vimos en la materia anterior y la red de punto-a-punto es nueva alguien se imagina que es una red punto-a-punto que podría ser cómo se conectan las computadoras en un método punto-a-punto hay una que es muy conocida se reconoce esta red punto-a-punto cuando hacen intercambio de información en los celulares cuando utilizan el Bluetooth van a ver que cuando ustedes activan el Bluetooth y quieren enviar un archivo lo que hace es emparejar los dos dispositivos y envían los datos entonces ahí se aplica una red punto-a-punto van a ver que ahí en uno de los videos explicaba que los equipos los dispositivos reciben el nombre de nodos o host en redes lo van a ver de estos dos tipos o nodos o host que eso lo van a ver cuando entremos a topología de redes ahí van a ver que se aplica mucho a ese término por lo tanto le voy a dar este espacio para que hagan la tarea es la primera es realizar un cuadro comparativo que incluya las redes LAN PAN MAN WAN y las redes VPN le voy a dar 10 minutos el primero que termine me avisa el primero que termine me avisa mientras tanto voy a ir tomando asistencia a la la min la 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 Gracias. 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 Profe, ¿cómo es la otra consigna? Ahí le pongo a ver. ¿Se ve ahí? Dice mencionar las ventajas y desventajas de las redes clientes y servidor y de las redes punto a punto. Sí, sí se ve. Gracias. 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 tiempo. Ya casi estamos. Bueno, los espera entonces cinco minutos más. Bueno. Si paso voy a tomar agua y vuelvo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Alguien quiere compartir pantalla para ir viendo o lo hicieron en papel? ¿Alguien lo hizo en una compu o lo escribieron en un papel? Gracias. Yo tengo parte en la compu. ¿Quiere compartir Ezequiel? Bueno. esperen un momentito, ahí comparto. ¿Usted es? Ezequiel. Ezequiel Díaz. Bien. Le habilite el permiso. No importa si está desprolijo. Ah, bueno. Vamos a ver si pusieron lo mismo todos. Esta es una imagen que encontramos que tiene características de los tipos de Shed. ¿Se ve ahí? Bien. Sí, sí, se logra ver. Si le podría hacer zoom. Bien. A ver, coménteme lo que lo que dice ahí Lima. La Shed Local LAN conectan dispositivos de una oficina a otra, edificio o campus, operan en un área geográfica determinada, cubren pequeñas distancias, comparten recursos y se considera una Shed privada. Bien. Una Shed PAN es una Shed de ordenadores usada para la comunicación entre los dispositivos de la computadora, teléfonos, incluyendo las ayudantes digitales personales. Se caracteriza por ser de uso personal. Llega a cubrir unos cuantos metros. Redes inalámbricas puede estar conformado por más de ocho equipos. Redes MAN. Redes metropolitanas proporciona un medio de transmisión a la larga distancia de datos, voz, imágenes e información. Cobertura geográfica, ciudad o municipio abarca grandes ciudades, redes de alto rendimiento, redes públicas o privadas. Cada computador requiere un hardware. Utiliza dispositivos, hubs, modems, routers y servidores. Shed es WAM. Proporciona un medio de transmisión a larga distancia de datos, voz, imágenes e informa, operan dentro de un área geográfica extensa. Permite el acceso a través de interfaces seriales que operan a velocidades más bajas. Suministra velocidad parcial y continua. Conecta dispositivos separados por grandes distancias e incluso a nivel mundial. VPN es una tecnología de Shed que se construye dentro de una infraestructura de Shed inalámbrica. Ofrece conectividad segura y confiable. Es una estructura de Shed compartido como Internet. Conserva las mismas políticas de seguridad y administración que una Shed privada. Es la forma más económica de establecer una conexión punto a punto. Bien. Y después hice, estaba armando esto que es de cliente servidor y punto a punto con sus ventajas y desventajas. Estamos haciéndolo en grupo. Lo están haciendo en grupo. Sí, con Marcelo Cabral y Marcos Juan. Ventajas de una Shed de cliente servidor. Centralización de control de recursos. Datos y accesos. Facilidad de mantenimiento y actualización del lado del servidor. Esto es porque el lado del servidor se puede mantener o actualizar fácilmente. Por ejemplo, una aplicación se aplica a un único servidor, pero los beneficios los obtienen múltiples clientes, generalmente sin necesidad de que estos actualicen nada. Toda la información es almacenada en el lado del servidor, que suele tener mayor seguridad que los clientes. Hay muchas herramientas, cliente servidor, probadas, seguras y amigables para usar. Desventajas. Si el número de clientes simultáneos es elevado, el servidor puede saturarse. Y esto sucede con mucha frecuencia en las redes. Esto sucede con menor frecuencia en las redes P2P. Sería punto a punto. Frente a fallas del lado del servidor, el servicio queda paralizado para los clientes. Algo que no sucede en una red punto a punto. Por ejemplo, un ejemplo sería la caída de Instagram, Facebook y WhatsApp, ¿no? Se tenía un problema en el servidor porque no tenían un acceso, como un parche. Se cayó el servidor y se cayó todo el sistema. Nadie podía acceder al servicio. Exacto. En una falla del servidor. Bien. Las ventajas de punto a punto. Fácil de instalar. El costo son menores. La velocidad de envíos de archivo es uniforme por parte de las dos computadoras o dos dispositivos. Fácil de configurar y mantener. Permite compartir datos y recursos. Desventajas. Las desventajas de una red punto a punto. Tienen menos seguridad. Limitado número de computadoras para compartir archivos o generar una comunicación. Al apagarse o desconectarse una máquina tendrán pérdida de información. Es más insegura. Difícil conectar a plataformas y sistemas operativos diferentes. Difícil de realizar respaldos efectivos. Bien. ¿Se logró entender esto? ¿Lo entendieron bien? Sí, profesor. Yo ya terminé el mío. A ver, ¿quiere compartir Valentín o alguien más? Compartiré justo ahora. A ver, ahí le doy el permiso a Valentín. Ahí está. Aquí está. Lo primero que hice. Busqué en internet todo lo demás y algunos resultados. También tengo esto. A ver, coménteme, Valentín. Bueno, primero busqué sobre las redes de LAN y todo. Hasta ahí te tengo otra de estas imágenes que describen algo de su uso. No, y semejas a otras redes y eso. Aquí está la primera que logre contrapor internet, que es la red de área amplia Juan. Aquí dice que Juan, a diferencia de una LAN, se refiere a una red de área amplia. El nombre es exactamente como suena. Una red que cubre un área más amplia que una LAN. Más allá de eso, la diferencia en menos clara, la diferencia pueden ir desde una red que conecta varias edificaciones en un campus corporativo o universidad, hasta enlaces satelitales que conectan en dos a principios. Son oficinas de diferentes países. La guán más popular es la que está usando para leer este artículo. Internet es. En realidad es una colección de otras redes. es incluidas otras lan y guan de ahí el nombre bueno leer todo llevaría mucho tiempo así que lo cortes también es esto esa imagen bpn está interesante a ver me encontré como todo en internet por ahí bien hasta su descripción me aseguré de que fuera corta y en haber más bien está esto y el que mostró su compañero también tengo estas y otras más que tuve que minimizar pero aquí está bien bien ahí están y aquí está la otra otra de ventajas y desventajas y en este texto para que lo dejo de compartir y así profesor bueno alguien más quiere compartir ahí sol de julio sergio josé santiago juan reynoso quieren compartir o seguimos con la yo no lo tengo ordenado a ver y va a compartir juan no lo que les decía que yo tengo la misma imagen que el compañero del principio bien lo demás profe le puedo leer lo que escribí bueno bueno a ver yo sé que es una pan su uso se centra en dispositivos personales y un alcance de 10 metros bien una LAN se usa para interconectar varios dispositivos de de redes empresariales y hogareñas su alcance puede estar limitado a un edificio o una casa el MAN puede conectar varias redes LAN y la WAN que es la red de redes como la internet bien la ventaja de ventajas ah la VPN es una red privada y virtual que puede extenderse por la internet agregando seguridad en la comunicación y no está limitado a su alcance después las clientes servidor como ventaja que varios clientes pueden acceder a un servidor y son redes escalables que pueden crecer tanto el cliente como el servidor y desventaja por ahí puse que ante el fallo de un servidor los servicios pueden que quedan inaccesibles bien y en las redes punto a punto como ventaja fácil configuración reducen costos y no se requieren dispositivos dedicados y como desventaja la administración no centralizada el rendimiento es reducido y no son escalables bien casi similar a lo que puso su compañero que explicó al principio bien bueno vamos a continuar con la con la diapositiva acá nos quedaría ver un poco ¿no? de los los componentes a ver ustedes que se imaginan ¿cuáles serían los antes de ver la parte de los componentes? ¿qué componentes creen que son principalmente necesarios para que se realicen una red de datos entre computador en un sistema informático ¿qué es lo que debemos tener para que se logre esa red? ya hablamos de clientes servidores ya hablamos de los tipos de redes hablamos que una red pero ¿cuáles son los componentes principales y fundamentales que tenemos que tener? ¿cuáles son? antes que muestre la pantalla de cuáles son ¿cuál creen ustedes que son? los cables los routers los conmutadores bien que sería la parte de hardware ¿no? y el protocolo sería la parte de software ¿no? protocolo no protocolo no entraría a ver a ver qué pusieron en el chat bueno ahí hay una definición de servidor es la máquina encargada de ejecutar el sistema operativo de JET que utiliza las estaciones de trabajo restantes el sistema de cableado se refiere al cable coaxial a la fibra óptica que tiene una función de establecer los enlaces de datos entre las máquinas las tarjetas de interfaz de JET que es la parte esencial de una conexión es el esquema de JET que pueden ser ARC, NEC Ethernet o Token Shine el cable va conectado a la tarjeta para interpretar los paquetes de datos luego tenemos los dispositivos periféricos y compartidos aquí encontraremos como router para distribución de señal readgets para conectar varias LAN y repetidores y también se incluyen las impresoras discos ópticos discos sólidos trazadores y otros bien ahí lo que puso su compañero si esos son los componentes de una JET local tenemos la estación de trabajo los servidores y la tarjeta de JET que serían las primeras terminologías que vamos a ver cuando hablamos de estación de trabajo anteriormente en los tipos de JET ustedes habían visto el cliente el servidor que el cliente es quien realiza las peticiones de la respuesta y el servidor es quien envía la respuesta a esa solicitud es quien manda la información que pide el cliente por eso acá lo toman como estaciones de trabajo que está generalmente utilizado por usuarios para conectarse a la JET bueno los servidores ofrecen servicios a los clientes y estos servidores pueden ser del tipo dedicados y los no dedicados los dedicados son los que realizan tareas de JET y no pueden utilizarse como un puesto normal de cliente mientras los no dedicados además de realizar esta tarea de JET se utiliza como puesto normal esto no es lo que hace referencia profe ¿cómo hago para quitarlo de parece que estoy como un anfitrón o algo así ah bien es que le había dado permiso para compartir ahí lo saco eliminar gracias que es útil también bien bueno como habíamos visto que la parte de hardware también es uno de los requisitos fundamentales por ejemplo acá habla de la tarjeta de JET que si viene un componente que va conectado y esto nos permite realizar la comunicación entre los distintos tipos de ordenadores que se van a conectar estas conexiones pueden ser del tipo inalámbrico o a través de cables o a través de método físico ¿no? acá van a ver que bueno que existen dos tipos de placas de placa de JET y estas están adaptadas o están adaptadas ¿no? para las JETs LAM bueno tiene una interfaz de JET física y es un componente hardware que conecta una computadora a una JET informática y esto posibilita compartir recursos los recursos que se pueden compartir son los archivos discos duros entero dice impresores e internet esto es lo que nos va a permitir no realizar las conexiones ¿alguna vez vieron las placas de JET? ¿no? la que más se utiliza es la inalámbrica que es la más actualizada es la que tiene la antenita Wi-Fi bien a través de estas placas nos va a permitir realizar las conectividades y conexiones con los sistemas informáticos a ver me parece que no se guardó hoy en día es profecioso tal como un pendrive sí muy chico que es el que usó por ejemplo vino un pendrive que es bien más 10 veces más chico que la placa bien sí sí la verdad que sí bueno también tenemos los cableados en medio de transmisión que existen distintos tipos de cableado hoy lo que se está utilizando más es la fibra óptica que dentro de la fibra óptica ya se están manejando varios sistemas o varios servicios van a ver que hay servicios de televisión servicios de telefonía internet todo en uno ¿no? es como que está ahoyando todo en cuanto es costo pero por ahí la fibra óptica al ser algo más por ahí es muy delicada la fibra óptica como al ser de un material de fibra de vidrio por ahí hay que tratar con cuidado bueno los cableados sirven para conectar cada una de las computadoras a través de las placas de jet normalmente también pueden conectarse con los concentradores con los distintos tipos de hardware que sirven ¿no? para por ejemplo acá habla de los concentradores los computadores y los encaminadores dentro de los tipos de cable tenemos tres tipos ¿no? tenemos el par trenzado que generalmente el que se usa para el cable que se aplica con la norma A y B esto nos permite estos primeros cables se utilizaron para la línea telefónica luego llegó para las computadoras y después pasó a utilizarse lo que es el cable coaxial que es lo que lo que llegaba desde el a que llegaba al model ¿no? de la terminal al model que es el que se utilizaba el cable coaxial y luego la fibra óptica ahí van a ver que bueno el cable del par trenzado hay distintos tipos de terminología que se utiliza para para determinar lo que sería la calidad y el trenzado por ejemplo tenemos el UTP el STP el FTP el SSTP SFTP que por lo general estos nombres varían de acuerdo a la calidad por ahí van a ver que la malla del SFTP no es la misma que el UTP o sea no hay un gráfico descriptivo pero lo que varía es la malla de protección por ahí el UTP es el más estándar pero es muy frágil que otra cosa más por agregar bueno como van a ver se acuerdan que al comienzo de la clase una de las preguntas eran los elementos de la comunicación y el código formaba parte de cómo se cómo las personas podían codificar y traducir ese mensaje y poderlo entenderlo ¿no? entre los distintos dispositivos a la hora de conectarlos en Jet también tienen sus propios códigos o sea no voy a conectar con fibra óptica desde el router hasta la computadora ¿no? entonces debemos respetar ciertas reglas y normas que esas normas y reglas las vamos a ver más adelante que eso entraría en lo que sería el modelo de capas OSI que van a ver que entre distintos componentes van a ver ciertas reglamentaciones y los tipos de cables que se necesitan para conectarse o sea no es que se utiliza esto para conectarse entre todos ¿no? existen reglas y estructura hay muchas reglas y normativas por ahí para realizar lo que sería un cableado estructurado en una oficina así como los arquitectos tienen su norma ISO bueno para los cableados de Jet y con las conexiones también tienen que cumplir con ciertas normativas eso es un dato muy importante que tienen que tener en cuenta o sea los cables no tienen que ir por el suelo o sea tienen que ir todo bien estructurado y existen reglas para eso eso en cuanto a lo que sería el cableado y las conexiones en Jet entre máquinas bueno y de ahí entrarían los dispositivos dispositivos hardware que por ahí cumplen tenemos para distintas funciones ¿no? tenemos el hub que el hub es el encargado ¿no? de realizar en la que tiene una boca que ingresa el cable principal y luego tienen la otra boca que sirve para expandir ¿no? que tienen como salida al servidor luego tienen el switch que es el conmutador este cumple la función que hub pero en diferencia en que posee una memoria ¿no? la información de cada equipo conectado a cada uno de sus puertos la almacena y de ese modo cuando uno le envía información a otro lo almacena y luego lo envía a otro equipo distinto eso sería la diferencia de hub que hub es un dispositivo que tiene varios puertos de conexión de entrada y uno de salida que lo va conectando al servidor solamente recoge y distribuye señales entre los ordenadores de la red y el router que lo deben conocer que la mayoría de sus casas tienen se lo denomina en redes encaminador este además de realizar las tareas ya mencionadas es capaz de guiar una transmisión por el camino más adecuado se utiliza para conexiones de una pc a una red a internet este posee memoria y un software el software lo que permite no es la configuración del router generalmente se entra a un ip que ese ip lo pueden configurar eso hace referencia al software y la memoria que hace que almacena lo que serían los caminos guiados o como hace también los dispositivos que están conectados en línea estos son algunos de los dispositivos que también entran en el modelo OSI en las capas de modelo OSI en la forma de conexión que eso lo vamos a ver más adelante y así como las computadoras tienen sistema operativo los servidores también tienen sistemas operativos adecuados a las redes a diferencia de los sistemas operativos convencionales acá hablamos cuando se realizan los tipos de redes que habían realizado en la actividad anterior por ejemplo en el caso de los punto a punto y esto hace mención que donde los ordenadores tienen el mismo estatus es suficiente con que cada ordenador tenga un Windows 8 o 10 esto es lo que quiere decir que en el tipo de red punto a punto ambos dispositivos deben tener la misma versión para poder realizar las transferencias o decir el mismo sistema operativo en el caso de los sistemas operativos para redes con servidores dedicados dice que donde hay un servidor dedicado con mayor estatus en el red estos suelen tener el sistema operativo específico para la gestión de red como el Windows NT Server el resto del cliente pueden tener este sistema operativo o cualquiera de las versiones anteriores bueno lo que hace referencia acá también vuelve a caer sobre las capas del modelo OSI que esto va a depender mucho también de la compatibilidad que eso también lo vamos a ver más adelante van a ver que estos sistemas operativos NT son sistemas operativos dedicados a computadoras que cumplen el rol de servidor y bueno los recursos impartidos como ahí mencionaba en su compañero ahí en el chat que se pueden impartir lo que sería la parte hardware y la parte software cuando hablamos de hardware hablaba de que podía compartir impresoras escáner unidades de almacenamiento unidad de lectoras grabadoras de CD DVD también el modem y la parte software pueden impartir lo que serían archivos carpetas y programas de aplicación entonces acá lo que vimos los componentes de una jet una jet local cuando hablamos de jet local hablamos de una jet domiciliaria por ejemplo que deben tener la estación de trabajo los servidores que esto puede ser opcional si o si deben tener una tarjeta de jet que es la que va a permitir la comunicación y la conectividad hacia internet o sea una conectividad intranet si es algo diseñado para el manejo y el flujo de información local los cableados medio de transmisión inalámbrico que podían ser por antena podrían ser por cables que hay dentro de los cables habíamos visto el par trenzado la fibra óptica y el cable coacción los dispositivos distribuidos que serían el hub el switch el router también vimos los sistemas operativos de jet uno para el sistema de computadora distribuida y el otro para el sistema de computadora punto a punto y por último habíamos visto los recursos compartidos que eran los recursos que se pueden compartir en una jet que era la impresora los dispositivos de almacenamiento aplicaciones tanto hardware como software que se podían compartir en una jet bien alguna pregunta hasta ahí quedó claro eso va a quedar un poco más claro cuando vean lo que sería el modelo OSI el modelo de capas que ahí van a ver la compatibilidad y la forma en la que se comunican los distintos dispositivos bien pregunta hasta ahí no bien y lo último para terminar le hice una serie de preguntas por ejemplo qué es una jet qué tipo de usuarios pueden conectarse a una a través de una jet qué medios físicos se pueden utilizar a ver esto si esto lo podemos hacer lo quieren hacer ahora o me parece que estamos sobre tiempo primer ejercicio duró como 20 minutos bueno ¿les parece que empecemos la próxima clase con estas preguntas? sí a mí me parece bien sí profe bien ¿les quieren hacer captura? o las responden en porque en la última en la 10 dice un dibujo esquemático de una jet mejor se lo hacen en su casa de una jet doméstica eso lo pueden hacer así al azar o un esquema así prototipo lo pueden hacer a la consigna a la pregunta de igual se lo voy a colocar ahí en el en el classroom a la diapositiva para que la vean bueno ¿me parece? igual lo envíen en el grupo bueno la clase que viene vamos a empezar con con estas preguntas bien ¿qué les pareció el tema de hoy? me pareció interesante increíble de estas cosas de las redes que no sabían y ahora es fabuloso si es más entretenido ya van a ver un poco cuando vean los modelos de capa OSI ahí se va a poner un poco más lindo más interesante y van a descubrir muchas cosas que por ahí no lo sabían por ahí cuando nos mandan a configurar un shooter por ahí no saben cómo va conectado el cable y ahí van a poder interpretar las reglas que tienen lo que es la parte de red van a ver las normas de armado y cableado la norma la norma B los tipos de fichas JJ45 y así van a ir viendo algunas cosas del protocolo también van a ver capas de protocolo que me parece más interesante por eso le dejé más espacio para este tema que me parece que le iba a interesar un poco más bueno y profe está más entretenido si marcelo preguntaba por el práctico bueno chicos nos vemos entonces el día jueves ok profe nos vemos nos vemos jueves que ande bien se pidan gracias hasta luego gracias gracias